esta ya es zona del plus y el 4k pero piense de que vamos en busca de gente y no hay gente en busca de gente y no hay gente la gente esta hasta por allá, esta lejos miren aqui hay agua pero buenas Tau yo no puedo ver por vida ay que feo dice este es el jardín esta es agua del rio muchas verdad? y que me cae armando este chilequito porque eran de unas culebritas se han fijado para que no veian la doña Chocolona ah si, fíjense que andien nos topamos por ahí con una con una culebra una culebro y por mas que la enseñaron a la Sofie y la poniamos en Pepito de los dos y no vio que barba y no vio a la niña nada va entonces andamos en el desierto andamos en este desierto jaja no aqui nos vamos a tirar aqui recto la vez pasada que venimos recuerdo a que había tenia muchos animalitos asi este la gente no porque asi no andamos haciendo nada mal nos estamos robando andamos perdidas no se auxilio o algo nada nada todo esta silencio jaja un monton de garanero que barbaro jaja nosotros vamos a conocer pero eso no mas si esto es grande hay que conocer este lugar que nosotros no sabemos venir jaja es como un pequeño parque que tiene como la flor tanto amor tanto amor ahhh que voy han cambiado mire Sofie no recuerda que por aqui anduvimos aquella vez que pasamos en carrera que los iban a regañar aqui en este parquecito bueno que de noche se ve diferente nosotros venimos en la noche en la noche ahora ahora estamos en el dia pero esto se mira solo silencio sin gente sin gente que les auxile ay ayuda jaja 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 para respirar para respirar para respirar para respirar para respirar jaja quisiera negocio barzo si hubiera venido a recoger su aquí la vamos a ir a buscar en estos precisos momentos no vamos a dar una ducha porque es el calor ¿qué les parece? los bañamos aquí dicen que viene a bañarse chinchita le pato entonces bien y les que andamos en busca de pixi los teladitos ahí aquí está eladito nosotros seguimos muchas seguimos conociendo pero hay un gran gentillo un gran gentillo ah no hombre hay varias cabezas todo eso nosotros vamos a conocer ¿verdad? andamos conociendo andamos rodeando estos animales son viejos que los tienen acá miren como tienen todo seguro su lado de alta escuela dice ir a tocar porque ahí está el hombre con la bota y los animales ¿cuáles animales? el burro ah de verdad no era burro 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 los nosotros allá arriba están ¿quién? los ponis yo no quiero ver allá está el parque y que le digan shh nana ¿y qué anda haciendo ahí? y usted ah sí allá está el parque yo me pregunto ¿dónde está la piscina? qué barbaridad miren estas gentes tienen de todo cuánto pollo un pez miren qué chulada golosa niña cuánto Dios miren miren no van a caer si te lo son prisionos no van a hacerlo en la carta es de todo aunque te lo hay que comer miren a largo miren qué rico los ocres muchos miren que nos estamos conociendo acá miren los ocres nosotros aquí andamos de chucos m-j m-j ya súper chucos jaja me refiero que le gustan m-j 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 Ya lo vio de lejito. Nosotros vamos a ir con permiso, dijo llena. Nosotros nos vamos conociendo porque fíjense que nosotros de día nunca habíamos venido. Solo de noche. Ay, es que ese caballo. No, pero yo no soy el caballo. Me parece algo que sea. El caballo. El caballo. Voy a mi casa en polonia. El caballo de Julio, ¿le gusta? El caballo de Julio. Mira, el trampolín, una brindilla chica. No, a ver qué es el caballo. Es que sí está bonito el color. ¿El blanco? ¿El blanco, el grandote? Sí, lo grande. No, es que sí está bonito. Ella es bien golosa. Y ella con lo chiquitito le gusta lo grande. Digo, los caballos. No, pues sí. Ay, no, es que nada para andar de otro. Ay, no. Ay, tío. Díganle que lo presten. El caballo que vaya aquí. Yo sé que voy a caer ahí. No, no, me caigo. ¿Qué van a brincar ahí? ¿Quién se viene a sentar en esos volados ahorita? Caliente. No, la mamá. No, yo la verdad que viene. Va, entonces miren, nosotros. Andamos acá. De chute va. Ay, miren, aquí ya con esto. ¿Y el qué? ¿Y el qué? Esos son basureros, mamá. No. ¿El otro que está a la paz? Ahí está en la piscina noche. ¿A dónde? No. Ahí está en la piscina noche. No, ve, pues ahora. Entiendo que si ahorita la mire, ahorita me tiro ahí. ¿El agua caliente? No, me imagino que no. Ay, me da agua. Miren, estos son para, este, es como un parque recreativo para niños. Va, miren que chivo mucho. Aquí solo la piscina. Es que miren cuando ya, yo, la vez que vine, aquí me vine. Sí, ahí está más cerca, mamá. ¿Se acuerda que para la acción de gracias aquí fue todo? Aquí habían puesto las sillas. ¿Las sillas? Pero aquí no era así, ¿verdad? No. Aquí le han cambiado bastantes cosas. Sí, le han hecho muchas cosas. Todo tiene como granita. Aquí no hay ni un palito de fondo. Ah, eso sí que no. O sea, recién han sembrado unos ahí. Pero sí está bien bonito. Sí, suba, con su permiso. Sí, suba, con su permiso. Nosotros estamos infragantes. Ya, anda buscando dónde meterse. No, no van a hacer eso. No hacen eso. Está un poquito jodidito. No, yo imagino lo que está la niña de mi vida. No, nosotros ya vinimos, ya nos vamos, ¿verdad? Pues sí, ya vinimos, ya nos vamos. Al menos vinimos a terminar de conocer, porque nosotros no conocíamos. Este, con la duda de que dicen que está una piscina, pero no sabemos a dónde, ¿verdad? Por eso, ese es el problema. Pero vamos a preguntar y pues a lo mejor vamos. No, no, no. ¡Muchas gracias! No, no, no.